Luis Alirio tiene una cualidad que yo he visto en muy poquita gente y es que Luis habla como escribe. Para mí la historia es importante y sobre todo las historias de la historia porque ayudan a saber de qué modos de ser venimos, por qué somos como somos y cómo deberíamos ser. Siempre estoy aprendiéndole a él y por eso es bueno ser su cómplice en estos proyectos. Ahora, contar historias con Juan Guillermo Moreno es estupendo porque cuando a uno se le acaba la chispa, él se la prende. Toda la gente en la calle lo quiere abrazar, quiere hablar con él, se quiere hacer fotos. Me siento andando con una persona verdaderamente famosa. Hombre, yo veo, o más que ver, siento a Juan Guillermo Moreno como un hombre tranquilo, sereno y eso, eso a mí me aterriza. Gracias.